Miren la peadera que le ha caído al bufón este, es una rasquiñita que no ha podido quitarse ni con todo el alcohol del mundo, vea bufón, siga usted con su concierto de... Están ustedes viendo y escuchando a la loca esta que está programando, repitiendo música, no joda, estás jodido. Rebúchate y no repitas, lorocopión, si no tienes música, ven que yo te... Rebúchate y no repitas, lorocopión, si no tienes música, ven que yo te... Rebúchate y no repitas, lorocopión, si no tienes música... No pudo ruido, música con calidad, óyeme, no sufras tanto... Ajá, y qué picotero, picotero medio H... Al fin terminaste de poner tus propagandas y discos canciones como tú, ahora escucha y verás... Ahora escucha y verás y podrás comparar la buena música que te voy a soltar... Bueno, por aquí hay un cascarón que ha perdido la vergüenza, lo sacan a pasar hombre... A pasar pena, porque no tiene nada en la bola... Rebúchate, hombre... Oye, picotero acabado, ¿crees que con ese sonido y esa música tan mala me vas a ganar? No te pongas a la burla, porque la gente te va a criticar... Caballito Serrero... Oye, picotero quizás... Oye, increíble... ¡Oye, compito, sí! ¡Contigo! ¡Pues un miemyssano, sí! ¡Contigo, sí! ¡Contigo, sí! ¡Quédate adent insultando, sí! ¡Cont nurtando, sí! ¡Continar creatures! ¡Óyeme, contigo, sí! ¡Contigo, sí, contigo! ¡Déjat de altar diciendo que eres el más macho! ¡Hombre! ¡Está cagando! ¡Está cagando! ¡Hombre, me da risa! ¡Ajá, qué es mejor! ¡Quédate quieto, sapobullón! ¡Sapogetón! ¡Arrastra! ¡Ajá, qué es mejor! ¡Ajá, qué es mejor! ¡Ajá, qué es mejor! ¡Ajá, qué es mejor! ¡Óyeme contigo, sí! ¡Contigo! ¡Déjate de andar diciendo que eres el más macho! ¡Hombre! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡Hombre, me da risa, hombre! ¡Así que es mejor! ¡Quédate quieto, sapobullón! ¡Sapogetón! ¡Arrastra!